9 y 30 de la noche, en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0993 para hoy 9 de julio del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 3, 7, 8, 8, 37, 88. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el 37, 88. Efectivamente, el número ganador de Julón anoche es 37, 88. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos, La Perla lo tiene todo. Feliz noche.